Música Hola amigos de Youtube, hoy estamos aquí en un nuevo server que se llama Minepolis Y es un servidor de rol para Xbox 360 Y bueno, vamos a comenzar mirando las normas, vale La primera norma es no robar, lógicamente, no multiplicar Aquí, si aquí donde veis este mundo lo hemos hecho sin duplicar nada Aunque parezca raro, pero no hemos duplicado ni un solo bloque de tierra, por ejemplo No hemos duplicado, vale Y no se va a duplicar, al primero que vamos duplicando Se irá expulsado del servidor para siempre y ya está, vale Y bueno, este es el server Para entrar al server lo único que necesitará es estar registrado en lo que es el foro Que lo dejaré en la descripción Y poco más, vale O sea, con estas registradas en el foro Y cumplir todas las normas y todo Pues ya podéis jugar, vale O sea, aquí son las parcelas Nada más entrar, hay una parcela para cada uno gratuitamente Las demás se van pagando Y bueno, os voy a enseñar un poco lo que son las casas Y a ver, esta es la casa de Nissan Futuro administrador Esta es la casa de creo que Adri Creo, eh Creo, 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 creo La voy a poner en venta, ¿no? Esta es la casa de no sé quién Bueno, a ver si no es la casa de memoria A ver, ¿no? Tendría que mirarlo Y bueno Bueno, esta casa está cerrada por duplicar No, es coña O sea Está cerrada tengo que hablar con él Porque no sé si se habrá duplicado o no Porque ha conseguido mucha lenisca Y es un poco Sospechoso O sea, que solo ya es por sospechar Veis lo que le pasa a la casa Que se cierra Y hasta que no pongas en contacto nada Y bueno, aquí Como podéis ver De todos los hemos sacado toda la piedra Pues de aquí Hemos puesto la picará ahí como locos Y ahí están los hornos Para ir convirtiéndolo en piedra Y ir a hacer A la losa Y guau Bueno, llevamos horas y horas Trabajadas Esta es la primera tienda Del pueblecillo Que es mía Es de la leña Vendo de todo un poco En el foro pongo lo que vendo Y etc Y aquí podéis venir Si yo os atiendo Y bueno O sea Está bastante currado el mundo ¿Vale? Para la mierda de tiempo que llevamos Futuramente queremos Hacer muchas cosas Tenemos muchas actividades Para los usuarios cómics Que estáis Y bueno Vamos a dirigirlo A donde pone Minépolis La isla que veis allí Al fondo volando Va a ser O sea Cuando generemos el mapa Aparece así Va a ser la isla De los administradores Y bueno Aquí acaba el vídeo Si os ha gustado Dale a like Favoritos Y suscribiros Para más vídeos Hola amigos de youtube Hoy estamos aquí En el nuevo foro De Minépolis ¿Vale? Que es del Antiguo servidor O sea El servidor que os he enseñado antes Bueno Ese es el chat directo Que tú dices Hola Y aquí te irían respondiendo ¿No? O sea Los que estuvieran conectados Y bueno Para registrar Lo único que tienes que hacer A ver Me va a desconectar ¿Vale? O sea Entráis Y aparece esto ¿Vale? Y aquí A la de conectar Pone registrar Eh Ponerse de acuerdo Valenciado ¿Vale? Rellenai 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 Le dais a registrar De nuevo A ver Así Yo que sé Así A Aroba Hotmail Hotmail.com ¿No? Por ejemplo Contraseña Bla 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 O sea Y vale No me deja Bueno Vamos a poner Prueba Que nos dejaría ¿No? Y ahora Registrar Rellenamos esto Le damos A registrar Y os llega Para que lo aceptéis En el Hotmail O sea Os llega Para que lo aceptéis Vale Ya está Y bueno Una vez hecho eso Os vais a Bueno Una vez hecho eso Venís aquí Os conectáis O sea Ponéis Vuestro nombre Vale Me estoy ganando Sin batería LOL Eh Vuestro nombre Os va a Presentaciones Despedidas Veráis nuevo Ponéis Me presento Por ejemplo Me presento Bla 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 Y le enviáis Vale O sea Tenéis que presentar Para que yo os deje Entrar al servidor Y bueno Una vez hecho eso Ya estaréis dentro Y esto Bueno Estas son las casas De subastras Aquí están Que por ejemplo Ahora mismo Está 5 lingotes De hierro Empuja Y estos son los puntos Que tenemos cada uno Y la gente Pues va empujando Vale Este empieza por 10 Este empuja 20 Este 25 Y este ya empuja 400 Con sus 2 huevos Y bueno Aquí acaba el vídeo Chicos Espero que os haya servido De ayuda Si os ha gustado Dadle a like Favoritos Y suscribiros Para más vídeos